Gracias, amiga. Así es, ya está con nosotros el Dr. Flores, mi primo, Primote. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, hermanito. Bienvenido a todos en casa. Así es, oye, ya vamos a las vacaciones de Semana Santa, ya falta bien poquito, y pues la gente regularmente sale a divertirse, sale a pasear, ya empiezan los balnearios también a abrir. Ya, balnearios, ya estamos a un par de semanas de empezar con el calorcito, y de empezar con las asoleadas, de irnos de vacaciones a lo mejor a, no sé, Mazatlán, a Peñasco, a Cancún, los, los, los fifís. Los más fifís, este, sí, sí, ah, pero Mazas, amigo, Mazas, Mazas. Sí, no, perdona, yo viví ahí, cuando estaba muy joven, porque trajo mi papá. Ajá. Vayan a Mazatlán, conózcanlo, es delicioso estar en Mazatlán. Oye, junto con la playa, junto con los balnearios, y junto con la ida a las albercas y demás, viene la exposición al sol, y es de lo que quiero que hablemos el día de hoy, porque es súper importante protegernos del sol. Vamos a dejar de lado el hecho de, me quemé, traigo la piel descarapelada, o ando colorado, colorada, eso es lo de menos. Lo importante aquí es el cáncer, y a lo que tenemos que poner atención, prestar atención, es a prevenir nuestro daño en la piel, que podría a largo plazo causar cáncer. Entonces, eso es de lo que quiero platicarte el día de hoy, que quiero que nos protejamos el día de hoy, y así como se llama nuestro programa, cada día tenemos que tomar estas precauciones, no solamente cuando vayas de vacaciones. Sí hay que aumentarlas, pero todos los días hay que cuidarnos. ¿A qué me refiero con esto? El uso de protectores solares no es lo mismo usar un bronceador que un protector solar. La protección que me ofrece es mucho más baja la de un bronceador. Y con esto quiere decir que a lo mejor tu piel va a cambiar de tono, pero la misma exposición que tengas al sol te va a hacer daño, y a largo plazo puede ponerte en riesgo, más si hay factores en la familia de cáncer y demás, si tenemos ahí un riesgo de poder padecer este tipo de enfermedades. Perdón. ¿Cómo vamos a seleccionar un protector solar? Lo vamos a seleccionar de acuerdo a tu tipo de piel, es decir, si tu piel es grasa o tu piel es seca, mixta o normal. Ok. Normalmente los protectores solares de piel grasa van a decir que son antibrillo o para piel grasa. Y eso va a hacer que tu piel quede muy natural, que lo tolere bien y que se absorba bien. Y los que son fluidos nos van a ayudar para que se penetren y que nos hidraten y que no se reseque la piel. Entonces, ahí están los dos tipos en general. Ahora, el factor de protección solar, ese numerito que vemos en los protectores solares, es el que determina cuánto tiempo va a durar el efecto de la protección. No es qué tan intensa va a ser la protección, porque siempre pensamos, si compro un factor 50 me protege la mitad, si compro un factor 100 me protege al 100%. ¿Y cómo se mide ahí el tiempo? No, el tiempo se mide de acuerdo a tu tono de piel. Si tu tono de piel es moreno claro, más o menos vamos a multiplicarlo por 9 minutos. Es decir, no lo voy a hacer muy complicado, pero si tienes un tono de piel moreno claro, tu piel va a tardar unos 9 o 10 minutos en ponerse roja si te expones al sol. Entonces, esos 10 minutos vamos a redondearlo, lo vamos a multiplicar por el factor de protección, que son 50, y nos va a dar un tiempo de protección solar. Ese es el importante. Entonces, si tú eres muy blanca y tu piel se pone roja a los 5 minutos de exponerte al sol, vamos a multiplicar 5 por el factor que es 50 y nos va a dar un valor en tiempo. O sea, 250 minutos. 250 minutos, es decir, 2 horas son 120, 4 horas son 240 minutos. Entonces, ese es el tiempo que te va a proteger si tu piel es muy blanca, un factor 50. Entonces, eso quiere decir que tenemos que reaplicar el protector solar en intervalos de tiempo de 4 horas, por ejemplo. ¿Qué es lo más recomendable? En general, para un mexicano, por lo menos aquí en la frontera, es que lo reapliquemos cada 4 horas. Ten en cuenta también que si te metes a una alberca o que si te metes a la playa o que si te das un regaderazo, ya barriste el protector solar y tienes que aplicar de nuevo como la primera vez. No hace efecto inmediatamente, tarda aproximadamente 20 a 30 minutos. Entonces, lo recomendable es que lo apliques media hora antes de salir a donde vayas a exponerte al sol. Y que tengas en cuenta que a las 4 horas tienes que volver a aplicarlo. Una capa generosa, no es una capita finita ni nada. Para la piel de mi cara específicamente, y vas a decir, no, es que tú tienes mucha frente, es más. No, no, no. Para la piel de la cara, por ejemplo, vamos a aplicar una línea de protector solar en mi dedo índice y en mi dedo medio. Una rayita completa que vaya de aquí a aquí, de protector, en los dos dedos, tiene que cubrirnos la cara completa. Es un chorro. Es mucho. No pienses que estamos poniendo mucho, es lo que tienes que poner. No te asustes si la cara queda un poquito blanca al principio. En la gran mayoría de los protectores eso se absorbe rápido. Ok. Vamos a hablar más delante de los otros tipos de cuidado que hay que tener al momento de salir de viaje y exponernos al sol. Y también vamos a hablar más delante de cómo cuidarnos si tuviste quemaduras de sol. Pero ahorita, por lo pronto, protección solar, cuidado al momento de salir a exponernos al sol. Súper importante esto para estas vacaciones que ya vienen en un par de semanitas. Así es, y como iniciaste diciéndolo, no, Mido, no nada más para las vacaciones, el protector solar ya tiene que ser de uso diario. Todos los días, toda la vida. Oye, pues muchas gracias, Mido. Nos vemos en la siguiente para seguir platicando de esto y desde luego ir avanzando en este tema. Gracias, Primo. Qué bárbaro. Es no menos que un placer tenerte aquí, amigo. Oye, vamos del otro lado del estudio porque está listo Lázaro Lozano, Jackson Jr.